¡Uy, qué nivel! ¡Presus en México! Esa es una excelente pregunta Bueno, parceritos, hoy traemos un nuevo video muy interesante Y es de México, llegando a la Luna Siempre se trata de dinero, Spider-Man El video es, este 8 de Enero partirá misión mexicana a la Luna Primera misión lunar de América Latina, parceritos ¡Ahora sí viene lo chido! Y también vamos a ver otro que es última hora La misión de México en la Luna está en peligro Y ya no me falsa el respeto, nomás Es un avance muy grande Yo creo que es uno de los primeros, si no es el primer país de América Latina No es el primero, es el primero Ya mandando personas a la Luna y todo, parceritos ¡Qué nivel! ¡Sigan bien! Esto quiere decir pues que México está muy avanzado Imagínense, tienen hasta presupuesto ya para mandar personas a la Luna Ni Obama Porque yo creo que un país que no tiene ni para que la gente viva bien Tienen cabeza como para pensar en irse para la Luna ¡Corre, no mires atrás! Entonces México ya está tan bien Que imagínense, ya están invirtiendo en proyectos de salir al espacio y todo Así que vamos con este video ¡¿Qué miras, amigo?! ¡Qué miras, amigo! ¡Presus en México! Sí ¡Sí! ¡Párselo, mami! ¿Qué lugar estará? México Aeroespacial Esto es México Aeroespacial y Defensa Colmena será el primer proyecto espacial mexicano que llegará a la Luna El científico líder del proyecto Colmena, el doctor Gustavo Medina Tanco explicó que el proyecto está compuesto por cinco microrobots mexicanos En este desarrollo del Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México que ya aprobó satisfactoriamente todas sus pruebas técnicas para salir al espacio participó un equipo de casi 250 jóvenes de la máxima casa de estudios La agencia espacial mexicana informó que el proyecto ya está instalado en la nave Peregrine Lunar Lander de la empresa estadounidense y socio tecnológico Astrobotic esperando a recorrer más de 380 mil kilómetros hacia nuestro satélite natural Para su realización se necesitaron apoyos conjuntos de la Agencia Espacial Mexicana el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT el gobierno del estado de Hidalgo, así como el acompañamiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el marco de los trabajos de adhesión de nuestro país al programa Artemis de la NASA Justo en este marco, los robots mexicanos se lanzarán al espacio desde las instalaciones de la NASA en Cabo Cañaveral, en la Florida, en los Estados Unidos Yo creo que se debe sentir muy maluco subiendo uno así a esa velocidad No, pero yo creo que eso es una de las cosas que uno dice que le da miedo pero cuando ya las hizo, ya uno dice, uy no, es inolvidable Sí, por eso, yo casi no me monto pero ya cuando me bajé, ya uno queda como satisfecho Un proyecto único en su tipo, que por primera vez es historia y que es hecho por México La misión que alunizará es conformada por cinco pequeños robots que serán colocados en la superficie lunar Los micro robots de menos de 60 gramos y 12 centímetros de diámetro cada uno y apoyados con un módulo de telecomunicaciones tendrán la misión de demostración tecnológica de desplegarse en la superficie lunar y conectarse electrónicamente para ensamblar un panel que pueda generar energía Última hora La misión de México a la Luna en problemas México está a punto de hacer historia y es que una nave espacial acaba de despegar de Cabo Cañaveral, Florida, Estados Unidos con el objetivo de llegar a la Luna Esta misión es comandada por la NASA, es decir, la agencia espacial estadounidense pero en ella está participando México y es que en el cohete también se lanzó el proyecto mexicano Colmene Colmene es una ambiciosa misión mexicana con diminutos robots para poder estudiar la Luna Son cinco micro robots de menos de 60 gramos y 12 centímetros de diámetro Los cuales fueron creados gracias al apoyo de 250 jóvenes mexicanos pertenecientes a la UNAM, Universidad Autónoma de México Los cuales tienen como objetivo estudiar la Luna El proyecto Colmene marca el primer paso de México en la exploración lunar robótica pero también confirmaría futuras colaboraciones con el importante proyecto Artemisia de la NASA el cual intentaría colonizar la Luna Pero aquí hay un problema Porque esta misión, la cual intenta que Estados Unidos vuelva a la Luna y que es la primera lanzada por una compañía privada contratada por la NASA está en peligro Y es que aunque al principio todo salió muy bien hace tan solo unos momentos la empresa encargada del lanzamiento informó una terrible noticia Una extraña anomalía está impidiendo a la nave espacial apuntar sus paneles solares al Sol lo que estaba comprometiendo la misión Es así que estaban haciendo todo lo necesario para salvar la misión El problema es que si no logran que los paneles solares apunten al Sol las baterías de la nave no pueden recargarse y la misión estaría en peligro Se tenía calculado que la nave espacial llegara a la Luna el 23 de febrero Antes de esto, la última misión con aterrizaje controlado en la Luna hecha por Estados Unidos fue con el programa Apollo en 1972 ¿Pero por qué pasaron más de 50 años para que Estados Unidos volviera a mandar una misión así a la Luna? Bueno, porque te repito La idea ahora es poder colonizarla Es por eso que en la nave espacial iban varios proyectos muy importantes de varios países del mundo Entre ellos, la misión de México la cual llenaba de orgullo a los mexicanos sobre todo porque fue creada por más de 250 jóvenes de la Luna Pero te repito Actualmente está en problemas todo por una extraña anomalía que impide a la nave espacial estar orientada hacia el Sol para recargar los paneles solares Ahora bien, esta misión también se ha vuelto bastante polémica porque en total se lanzaron 20 cargas útiles donde vienen muchas cosas Entre ellas, los robots mexicanos pero también una cápsula del tiempo con mensajes de 80.000 niños de todo el mundo Pero la polémica se da porque entre todas las cargas se encuentra la ceniza de 70 humanos enviadas por la compañía de entierros espaciales Elysium Space donde vienen restos, cenizas o muestras de ADN ¿Qué? Como las del creador de Star Trek o de tres presidentes de Estados Unidos entre ellos, George Washington o John F. Kennedy ¿Qué, güey? Sí Con todo esto te darás cuenta que esta misión es tan importante y genera mucha polémica Es importante que con ella es uno de los grandes pasos de la humanidad para poder colonizar la luna Y de ahí, llevar a humanos otros planetas como la luna Es increíble el cálculo que tienen que hacer para que algo llegue a la luna mire, sale de acá le da toda la vuelta al planeta Y ese giro que tiene que dar, vean Uy, no Que raro, ¿cierto? Y ahí, llevar a humanos otros planetas como Marte y por eso tiene proyectos espaciales de varios países como el de los robots mexicanos y ahora se encuentra en peligro y si no se recupera pronto tal vez tristemente se pierda para siempre Ahora que ya conoces toda la información No, eso sería perder mucha plata Ese cohete vale mucho, mucho Bueno, parceritos, muy interesante este video Es un orgullo que México esté participando de una misión a la luna De colonizar la luna, güey Y es algo tan importante que imagínense, lo hicieron hace tantos años y no lo habían vuelto a hacer porque es algo complicado, parceritos salir del planeta es complicado y México aquí mandando tecnología y también de jóvenes de la UNAM que nosotros conocimos la UNAM, parceritos es un orgullo Sí, es muy bacano pero ustedes saben que hay una teoría conspirativa que dice que Estados Unidos jamás para la luna Y que los terraplanistas también dicen que no podemos salir de la cúpula no podemos salir de la atmósfera que nos roban la tierra que es mentira que uno puede salir o sea, no se puede salir No, pero yo los terraplanistas sí no, no, para nada pero lo de la luna, pues lo de la luna puede ser, puede ser Oye, eso es un insulto para mí Porque en ese tiempo era la guerra fría y Estados Unidos necesitaba ganar mediáticamente a Rusia como fuera y por eso yo creo que puede ser posible Sí, yo tampoco creo que fueron a la luna la verdad, yo tampoco lo creo Porque pues es que después de 50 años con todos los avances tecnológicos ¿Por qué no han vuelto? ¿Por qué no han vuelto? Y es porque allá no hay nada por qué volver Oh, porque vieron unos extraterrestres y les dio miedo Puede ser, pero lo que dicen es que ¿Qué tal que hayan visto una civilización allá y no sepan qué hacer? Puede ser, pero lo que yo he visto es que los países no se esperan en ir a la luna porque allá no hay nada No, pero después de que... No quiere hacer nada Pero si ya la van a colonizar es porque ya descubrieron que hay platica por ahí De pronto van a explotar algún mineral o algo O la tierra se va a joder Por eso Jimmy se avila la luna Sí, puede ser muy posible también Puede ser una forma de que cuando se acabe el mundo porque en la Biblia no dice nada de eso, Jimmy En la Biblia no dice nada de eso En la Biblia dice que se va a acabar el mundo Pero en la Biblia ninguna profecía dice que algunos seres humanos se van a poder ir de este planeta y vivir en otro Eso no lo dice la Biblia Pero no puede ser en la luna porque si el planeta se acaba la luna también Usted sabe que eso puede ser posible, Jimmy Que se vaya para otro planeta Que se vaya a otro planeta ya, sí ¿Y qué va a pasar? No pasa nada Esto es posible Obviamente ¿Y qué nos dicen los dos que a arriba no fueron extraterrestres? De los billones de personas que hay por ahí siempre Se pueden ir a otro planeta a vivir El resto, estamos en el fin del mundo ya ¿Qué más podemos hacer? Así que bueno, parcerito Si te gustó el video dale like Comenta qué te pareció este video Comenta por esas teorías conspirativas que tenemos También comenta ¿Qué te parece que México ya sea tan avanzado y sea una potencia que ya lo metan como en ese grupo de las misiones a la luna parceritos Así que no siendo más por el día de hoy como siempre decimos ¡Gracias totales! ¡Gracias!